¡Hola Coocties! ¡Bienvenidos a mi channel! ¡Hola Coocties! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenides una vez más a su canal de muñecas. Y para los que no me conocen, me presento, soy Michelle. Y en esta ocasión estoy muy contenta porque voy a abrir a mi tercer Monster High Core 2, es decir, de la línea básica. Y pues ya ustedes vieron que es Clouding Wall. Y pues aquí la tengo y me llena de mucha emoción de tenerla conmigo y poder abrirla. Y para quienes no saben, les comento nuevamente que Monster High es de mis franquicias favoritas. Mejor dicho, es mi franquicia favorita de todas las muñecas que tengo. Y pues ya vemos que es la generación número 3 que hasta el momento me está encantando bastante. Y bueno, hablemos un poquito acerca de este personaje. Pues Clouding de la G3 fue como que de los personajes más atacados al inicio que se dieron a conocer todas estas imágenes, todas las muñecas. ¿Y esto debido a qué? Esto es porque la generación 1 de Monster High, el personaje como tal de Clouding, comparándolo con este, pues pareciese que eran personajes completamente diferentes. O sea, no pareciera que era Clouding ambas. Pero pues suerte que yo la tengo en persona, la verdad les puedo decir que sigue manteniendo como que estas vibras feroces y oscuras. Y pues a mí personalmente sí me gusta, aunque ya sabemos que estas son opiniones propias de cada persona. Algo que igual puedo comentar es que en esta Clouding de la generación 3 vemos un estilo más casual, un estilo más cómodo, más deportivo. Algo totalmente diferente pues a la primer Clouding que veíamos que ella tenía como que un estilo más fashionista, un estilo más diva. A lo que me refiero es que ella era muy común que la veiéramos con minifaldas, vestidos, tacones, botas. O sea, era algo como de que siempre estaba totalmente a la moda. Algo que en la generación 1 igual hubiese sido muy imposible es que pudiese usar tenis porque pues eso no iba con ella. Hasta en un capítulo vemos que para correr va en sus tacones y pues claramente aquí sí está usando tenis entonces sería como que algo que no iría con ella. Pero pues ya sabemos que las generaciones igual son diferentes e igual tenemos que aprender a dejar ir si no nos gusta o si no abrazar algo que nos guste y que ha cambiado. Y como dice nuestra queridísima amiga íntima Taylor Swift, los rumores vuelan y las modas cambian. Y nuevamente les recuerdo que tenemos pendiente en este canal un sorteo y ese video hablando de las bases se va a subir aproximadamente el lunes o martes de la próxima semana. Es decir que se va a subir después de que hayamos subido este review en el canal, así que estén pendientes. Y bueno, ahora sí, sin más vayamos al review de esta icónica muñeca. Bueno, coches, ya aquí está en caja Clouding Wall, pues la caja ya sabemos que viene igual que la de los demás, solamente que cambia el nombre que aquí nos dice el personaje que es Clouding Wall. Podemos ver toda la muñeca con todos sus accesorios y pues igual a su mascota. De la parte lateral pues dice Monster High y de la parte trasera nos trae este AdWord, donde pues viene Clauding de cuerpo completo y también uno más pequeño donde se ven todas sus amigas. Y pues también nos trae pequeña información acerca de ella, como que es el tipo de monstruo de un hombre lobo humano, que sus elementos imprescindibles del monstruo es su cepillo para limpiar el pelaje y fantasmas de la luna azul y su mascota se llama Crescent. Y pues del otro lateral igual trae solo figuritas y pues ya regresamos como tal con la muñeca al frente. Así que vamos a abrirla. Bueno, coches, ya aquí está la muñeca fuera de su empaque y pues la verdad es que está muy bonita, me gustó bastante ahorita que la estaba sacando. Pero bueno, aquí tenemos a la muñeca y sus accesorios y ya saben que primero comenzamos con los accesorios y luego con la muñeca. Primero tenemos este peinecito que es para la muñeca y vemos que es en una forma de media luna, está muy bonito y es dorado. ¿Qué es para que la muñeca lo agarre y pues se peine por sí sola? Es como para jugar pues. Luego tenemos estos lentes que igual son en tonalidad dorada, pero pues vienen huecos, en esta parte como tal del cristal vienen huecos y vean, así se ven de los laterales. Algo que me encantó mucho son estas frituras, vean, están muy bien detalladas. De hecho trae ahí como que el logotipo del personaje, trae que son como tipo de queso y vean, de la parte de atrás hasta trae como tipo de información nutrimental de las frituras. Está muy cool, me encanta. También viene este tipo galleta que ya viene como con una mordida y aquí tiene como su tipo relleno. También incluye este tipo teléfono que vean, ahí tiene como sus aplicaciones, es tonalidad morado y pues tiene como una carita, como un lobito, está muy bonito. Y de la parte trasera se ve así. También tiene esta bolsa que me encanta porque está grande y vean, es totalmente negra y tiene como calusión de esas que son como de tela, está muy bonita. Tiene una media luna al frente y tiene estos como tipo cadenas, podría decirse, vean. Se mueven. Ay, todavía tiene la liga, pero sí se mueve. Y pues algo que me gusta también es que es funcional, vean, se abre. Entonces todos los accesorios se los podemos meter aquí en la bolsa. Vean, vamos a meter sus frituras. ¡Tarán! Y la galleta, porque creo que ya no caben más cosas. Bueno, así cabe, pero las metí como chuecas las frituras, entonces están las esquinas vacías. Y aquí está su mascota, Crescent, o alias la Creciente. Bueno, aquí está, vean, está bonita. Es tonalidad morada. Me encantan sus ojos, es que vienen con maquillaje, están muy lindos. Vean sus orejitas, su naricita y también trae como un tipo collarcito de media luna. Ay, y su colita. Y por último incluye este chalequito que es peludito, de peluche. Y pues ahí vemos que son tonalidades negras con morado. La verdad está muy bonito, así que pues ahora sí vamos a ver cómo está la muñeca. Vean, tiene fondo. Y eso está muy bien. Se siente algo grueso. Y pues ahora sí continuamos con la muñeca. Y bueno, coaches, como tal, la muñeca consta de un outfit de dos piezas y pues accesorios como sus zapatos, calcetas y bisutería. Así que comencemos de arriba hacia abajo. Y yo se las acerco. Bueno, primero comencemos con el maquillaje. La verdad es que a mí me encanta el maquillaje que tiene. Vemos que sus cejas son muy perfiladas y están como que muy puntiagudas. Además que están muy marcadas. Eso me encanta bastante. En cuanto a los ojos, tiene una sombra de ojos que es morada y es muy fuerte. Pero también tiene como un tipo delineado azul y termina como en punta negra. Eso me encanta, como que lo hace ver más editorial. Me fascina. Vemos que la parte de abajo igual tiene como que una sombra muy clarita que es una tonalidad café. Casi no se distingue. Las pestañas. Algo que me encanta de esta Claudine son sus pequitas. Que igual siento que le dan bastante vista a todo su rostro. Su naricita. Y pues vemos que trae los labios en tonalidad nude. Algo que igual me fascina son los baby hair que le podemos ver en la frente. O sea, se le ven muy bonitos. Siento que se le dan el toque en toda la cara. Y pues nada, coctetes. Eso está muy bonito. También algo que me gusta recalcar es que en esta versión de Claudine se le pueden ver como tipo pelitos. Obviamente son de plástico a los costados. Vean. Bueno, ahora vayamos como tal a su cabello. Pero pues antes de eso veamos lo que son sus orejas. Que aquí tiene igual algunos pendientes. Es decir, unos aretes. Aquí son como unas tipo lunas. Y del otro lado es una como tipo arracado, un aro. Ahora en cuanto a su cabello. Pues su cabello tiene dos tonalidades. Que es el morado. Que son como algunos rayitos que le salen. Y ya lo demás es como un tono lila, grisáceo, café. La verdad no sabría decir bien ese color. Pero es un color muy clarito. La verdad es que a mí me hubiera gustado que fuese más oscuro. Pero pues en sí no se ve mal. Se ve bien. Bueno, su peinado consta de un resito al frente. Que es este. Y tiene como un tipo chonguito igual. Vean. Aquí se ve a los costados. Y pues de la parte trasera la voy a alejar un poquito. Para que puedan ver el largo de su cabello. La verdad es que sí está muy largo. Vean. Le llega hasta los tobillos. Está bastante largo. Y pues igual. Esta es la cantidad de cabello que tiene. A lo que yo considero que la cantidad es lo justo y lo suficiente para su cabeza. Bueno. Continuando con su outfit. Primero vamos a ver lo que son sus dos collares que trae. Vean. Están muy bonitos. Uno es como justo. Como tal tipo gargantilla. Y es como una tipo estrella. Y el otro es de los que cuelgan. Y trae como una tipo media luna. Con una borla azul. Y es de cadenas. En cuanto a su outfit como tal. Ya está compuesto por un overall corto. Es decir como tipo chorcito. Vemos que es una lidad morada. Y trae como algunos tipo manchitas. De tipo leopardo más o menos. Está muy bonito. Y algo que no me he dado cuenta. Es que en medio está una impresión de varias lunas. Bueno las fases de la luna. Con un lobo en medio. Eso me encantó. Y pues nada. Está muy bonito. En la parte de abajo del short. Tiene la ilusión como de tipo flequillos. Que eso me encanta. De la parte del lateral. Se ve así. Y de la parte trasera así. Bueno. En cuanto a este trae un tipo cinturoncito. Que aquí lo podemos apreciar. Y algo que no me he dado cuenta. Es que el cinturón se pueden ver las fases igual de la luna. Vean está muy bonito. Y tiene como unos tipo cadenas. O sea esos son demasiados detalles para mí. Lo voy a bajar teniendo el overall. Para que podamos ver bien la blusita. Y bueno. En cuanto a su blusita. Pues es una blusa muy básica. La verdad. Vemos que es una realidad negra. Como con rosa moradita. Más o menos. Y pues tiene igual esas ilusiones. Como de tipo rasgados. Está muy mona. La verdad. Me encanta. Y pues aquí aprovecho para mostrarles. La articulación del dorso. Bueno. Del pecho. Y continuando. Pues tenemos sus calcetitas. Que la verdad no son completas. Las voy a demostrar. Vean. Ya vieron. No son completas. Pero pues son así. Son como de tipo licra. Y pues sí. Vean. Para que vean que estira. Y ya luego vemos con sus zapatos. Ahora sí. Con sus zapatos. Son unos tenis morados. Que a mí me encantaron bastante. Están algo pequeños. Porque su pie creo que es pequeño. Pero vean. Están muy lindos. Me gustó mucho esta Claudín. Porque maneja mucho las lunas. Igual lo podemos ver aquí. En los zapatos. En la parte de la lengua de los zapatos. Tiene las agujetas. En tonalidad morada. Está en tonalidad dorada. Vean. Los detalles de la plataforma. Están muy cool. Y de la parte de abajo. Se ven así como huellas. Y bueno. Ya aquí está Claudín. Con todos. Us. Y ya aquí está Claudín. Con todos sus accesorios. Y la verdad es que me encanta. Solamente que yo le quitaría los lentes. Porque así ya se ve como que. Con muchas cosas encima. Pero la verdad es que se ve muy bonita. Tanto con. Como sin lentes. Y pues nada. Vayamos a pensamientos finales. Y bueno. Con ustedes. Acerca de esta muñeca. La verdad es que a mí me encantó bastante. Todos sus accesorios. Tienen grandes detalles. O sea. No puedo creer que todo. Literalmente todo lo que venía de Claudín. Hablabas de las lunas. Las fases. Entonces todo eso me encantó. Porque son detalles muy pequeños. Que a lo mejor no los pudiésemos apreciar. Pero sí están. Me gustó todo lo que es su outfit. Toda la muñeca en sí. Y siento que sí sigue teniendo aún las vibras. Todas las vibes de Claudín G1. Que obviamente ya evolucionó a esta Claudín. A mí me encantó bastante. Así que igual ustedes déjenme en los comentarios. Qué es lo que opinan acerca de esta muñeca. Si les gustó o no les gustó. Y algo más que voy a recalcar. Es que créanme que en persona. Se ve mejor de lo que se ve en fotos. Y más aún si la sacas de caja. Se sigue viendo muy hermosa. Todo está muy bonito. A mí me encantó. Y realmente no sé por qué a muchos no les gustó esta muñeca. Sí es bellísima. Y recuerden también algo que Monster High nos dice. Es que nunca juzguemos un murciélago por sus alas. Y por último recomiendo esta muñeca. 10 de 10. Así que igual déjenme en los comentarios. Todo lo que opinaron de este review. Denle like al video. Y suscríbense al canal si es que no están suscritos. Y los espero en el video del sorteo. Que se estará subiendo la próxima semana. Así que Claudín y yo nos despedimos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!